El día 22 de diciembre se produce un encuentro entre el señor Sánchez y el señor Feijó y, sorprendentemente, acuerdan presentar esta proposición de ley de manera conjunta para modificar la Constitución en su artículo 49, una proposición que se registra hace tan solo dos semanas, con un texto que pensamos se debió de redactar en cinco o siete días, ya que el anterior fue criticado por un informe del Consejo de Estado. Y lo hacen ahora, después de 20 años de que se ha abierto y se ha iniciado este debate, lo traen sin previo diálogo, lo traen sin acuerdo de las demás fuerzas políticas y lo traen, además, con un clima de ataques a la Constitución constantes. Traerlo ahora y de esta forma es realmente indigno, irresponsable e hipócrita. Señorías del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, ¿a ustedes les parece digno utilizar a las personas con discapacidad para sus fines partidistas? ¿Les parece digno utilizar como mercancía a las personas con discapacidad para sus fines, que no son otros que blanquear la existencia de un continuo golpe a nuestro Estado de Derecho y teatralizar una supuesta normalidad? ¿Les parece digno aparentar una supuesta normalidad con esta reforma? Pues a nosotros, señorías, nos parece absolutamente vil y miserable que utilicen esta reforma constitucional para ocultar una realidad que es la que es, que se está dando un golpe constante y continuo a nuestro Estado de Derecho. Y aquí, hoy y ahora, lo que quieren hacer es una foto de todo el arco parlamentario apoyando esa debilidad de un Gobierno que no entendemos como el señor Feijó se ha hecho este debate, o sea, ha podido hacer este pacto con el señor Sánchez. No lo podemos entender, no lo podemos entender, señor Feijó. Y no lo podemos entender. En primer lugar, quiero decir que nosotros no vamos a ser cómplices de que utilicen a las personas con discapacidad como una pantalla para ocultar esta grave realidad en aras al profundo respeto que las personas con discapacidad nos merecen. Nosotros no entendemos, señor Feijó, no lo entendemos porque además usted no lo ha explicado. ¿Cómo la semana pasada dijo que era humillante el acuerdo al que se había llegado, el golpe a la Constitución que se había producido hace tan solo una semana que había sido humillante y después es capaz, después de esa humillación, de pactar con el señor Sánchez esta reforma? Porque, señor Feijó, en su intervención usted no ha explicado, no ha explicado en absoluto por qué ha modificado su postura en tan solo diez días. Porque la enmienda que ustedes presentan al proyecto que se debate en la legislatura pasada sobre este mismo tema dicen exactamente lo siguiente. Una reforma de la Constitución exige de manera inexorable la combinación del espíritu de pacto y el sosiego político que se vivió en las Cortes Constituyentes, dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis social y económica se carecen. Y con estas premisas, una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible. que argumentaron amplia y contundentemente que no era necesario ni oportuno y en tan solo diez días ha cambiado de opinión, con un clima absolutamente muchísimo más grave que el que existía hace dos años, con un clima de una crisis constitucional e institucional como no ha habido para Angón. Señor Feijó, deberá explicarlo, porque en su intervención no lo ha hecho y los españoles deben de saberlo. Señorías, debemos considerar que el artículo 49 no establece un derecho subjetivo, sino que es un principio inspirador, por lo que a lo largo de cuarenta años se ha avanzado enormemente en la legislación a favor de las personas con discapacidad. También en la terminología, puesto que el término disminuido ya se ha superado ampliamente como era y como es de justicia, por la legislación interna y sobre todo por la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias, señorías, sin duda, al empeño de las propias personas con discapacidad, al esfuerzo de sus familias, las asociaciones que las integran y los organismos constituidos al efecto cuyos representantes hoy nos acompañan y a los que reconocemos y felicitamos absolutamente por todo su esfuerzo. Estamos convencidos, señorías, que hoy nos acompañan, estamos convencidos que entenderán nuestra postura. Ustedes saben el tiempo, todo el tiempo que hemos llevado haciendo políticas conjuntamente, lo saben y lo conocen. Por lo tanto, deben de entender, y yo estoy convencida de que lo harán, la profunda tristeza que nos produce, que esto se haya llevado en estas condiciones hoy y ahora y que no podamos de ninguna de las maneras nada más que abstenernos. Lo saben y sabemos nosotros que nos entienden. Señorías, una reforma constitucional requeriría de un diálogo previo y de un acuerdo y que se realice con sosiego, como se hizo en su redacción primera, y así podría votarse por unanimidad. Y serán ustedes, señorías, solamente ustedes los culpables de que nosotros solamente podamos abstenernos. Querrán acusarnos a nosotros de falta de sensibilidad. Querrán acusarnos, señorías, ustedes, que discriminan a los discapacitados incluso antes de nacer, porque ustedes aprobaron la ley de plazos en el año 2010, que supone un tratamiento absolutamente inaceptable de la consideración del menor valor y derecho a la existencia de las personas con discapacidad. Una discriminación, señorías, también denunciada por el CERMI, porque contraría a la convención internacional ratificada por España en el año 2008, que obliga de manera expresa a los Estados partes, reafirmando el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos, así lo dice la convención, a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Sorprendentemente, señorías, el texto que hoy se presenta, quizá por las prisas, no se atiene a la realidad, ya que dice que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título 1. Y eso no es cierto, porque se está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, porque se puede abortar a una persona, a un ser humano con discapacidad, hasta el momento de su nacimiento. Es una hipocresía, señorías, que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA, porque supone 36 millones de euros. Es una hipocresía, señorías, que ustedes defiendan en este texto la autonomía y, en algunos casos, su tópica, y que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA. Es realmente hipócrita, señorías, que se traiga hoy aquí esta modificación alegando razones de justicia y este mismo partido en el Gobierno haya aprobado una ley de eutanasia que a quien más perjudicas a las personas con discapacidad. Es una hipocresía, señorías, traer hoy aquí esta modificación y haber votado en contra en todas y cada una de las iniciativas que ha presentado este grupo parlamentario, al que sí le importan las personas con discapacidad. Este grupo parlamentario, que sí reconoce la dignidad intrínseca e inviolable de todo ser humano, defiende la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural. Este grupo parlamentario, que defiende la importancia esencial que para la comunidad tienen las personas con discapacidad. Este grupo parlamentario, que cuando habla de derechos de las personas, luego no mercadea con esos mismos derechos. Este grupo parlamentario, que en un momento como este, muy tristemente dice que basta ya de hipocresía y de irresponsabilidad.